Gracias a todo el equipo de hombres y mujeres que están acompañando a los pastores, presidentes, líderes, gracias, gracias también a todos ustedes que murieron acá, a los alumnos de acá en el Ministerio y aquí en el que van a entrar en la escuela, gracias a todos ustedes y gracias a mi hermano Frank Bayona que nos acompaña en todos los países, gracias también a la pastora Claudia, a mi joven Junior, a los esposos, a todos los esposos, a la pastora Claudia, a todos ustedes, gracias, gracias, gracias. A partir de hoy va a haber un ángel sin después, garantizado, garantizado. Mis hermanos, como ustedes saben muy bien, todos sabemos muy bien que hay un gran problema a nivel mundial. Este problema es terrible. No solamente el problema es aquí, con ustedes, aquí, con esta área, este barrio, la ciudad, el Estado, el país, sino en todas las naciones. Es terrible ese problema, mis hermanos. A todos, 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 a todos lo que os cierre ese problema. Nadie puede ser diferente al problema ese problema, tarde o temprano a usted lo va a tocar. Y el problema es que si la gente no conoce a Jesucristo, se van para el infierno. Se van para el infierno. Puede ser rico, pobre, lo que sea, blanco, amarillo, gordo, lo que sea. Si no conoce a Jesucristo, para el infierno. Esto es un problema grande. Porque todos saben muy bien que tarde o temprano todos vamos a fallecer. Todos nacemos y morimos, todos. Todos nos vamos a confrontar con esa verdad. Infierno o cielo. Y es terrible esto. Es terrible. Hasta amigos de nosotros han muerto. Familiares. Compañeros de estudio en la universidad, en la escuela. Han fallecido sin Cristo. Y están ahora en el infierno gritando, 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 gritando. Y lloran y lloran y no se puede hacer absolutamente nada. Y los gusanos queman, los gusanos se les... Todo, cartera, viva, todo, todo, todo. No se puede hacer nada. Entonces, tremendamente estos problemas que hay. Es un problema que hay. A todos los que ocieron. Yo creo que aquí no conoce a ninguno que va a que haya salido. Bueno, sabemos que sí ha habido sangre, ha salido sin morir. Pero, lo correcto, lo normal, es que la persona va, nace y muere. Nace y muere. La transferencia no es un problema de ustedes. Si no conoce a Cristo, hermano, el infierno puede ser buena persona, lo que sea. No importa, no importa. La solución es Jesucristo. Yo le preguntaba al pastor, o esto, ¿cuál es la población de esta región? Hablaba que el corazón de esta región, en esta área son aproximadamente 300 mil personas. Y si es todo lo que es Santiago, es como un millón de personas ahí. Un millón de personas. Me preguntaba, ¿cuántos, cuál es el promedio de cristianos que hay aquí, en esta área? Y él me decía, pastor, lo que usted puede acordar es que, ¿cuántas personas hay cristianas en esta área? ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿10%? ¿10%? De todo, de todo, el año de aquí, de todo. Ok, entonces aquí total es que es el estado, el estado que se mantiene estado. La provincia. La provincia. El 10% de un millón de personas, el 10% son cristianos. Ahora, ese porcentaje hay que ver si realmente son de Jesucristo. Porque en toda la que se está Jesús, ya hay cristianos, no, 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 hay que nacer de nuevo. Pues pongamos, pongamos que el 10% equivale a que de un millón, 100 mil personas van para el cielo. Eso pongamos. Y ahí está un millón. El millón equivale a que 900 mil personas, hermano, para el infierno. Eso es terrible. Es terrible el problema que hay en el millón mundial, aquí. Y eso en todas partes. Gracias a Dios, el porcentaje que es alto, por ejemplo, el porcentaje que es todo el millón aquí en Argentina. En todas partes, el porcentaje es menos de cristianos. Entonces, hermano, es la gente que tiene que conocer a Jesucristo. A Jesucristo. Terrible esto, factores, hermano. Las asuntos, gente. Si sabemos que el 10% de cristianos están aquí, digamos que son 100 mil personas que son salvas. Falta, falta alcanzar lo de 100 mil personas. ¿Estamos? ¿Estamos factores? Ok. Ese es el objetivo. Alcanzar a esa gente. Promedio, ese presentaje sacamos, digamos que es un promedio, o sea, digamos, año a año. Trencuentas. Entonces, miren, hermano. Si seguimos haciendo lo mismo. Para todos los profetas, todos ustedes. Si seguimos haciendo lo mismo. Si hoy tenemos 100 mil personas que son salvas. Si seguimos. Es el producto de lo que hemos hecho acá, ¿correcto? Si mil personas son de Cristo. Es producto de lo que hemos hecho allá atrás, ¿correcto? ¿Sí o no? De las alabanzas, de todas las actividades que hacen ustedes. Todos, todos, todos. Ustedes van a buscar los hermanos, hablar de Cristo, que son creyentes, ¿ok? De todas las actividades que han hecho ustedes. Ese es, esto es el producto. Si seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué vamos haciendo constantemente? ¿Cuál va a ser resultado entre cinco años? El mismo resultado. Este es el mismo iglesia. Porque el porcentaje quizá para el infierno es mayor que quizá para el cielo. Si seguimos haciendo, si tiene una iglesia que tiene 50 miembros, bueno, 50 miembros. Es producto de lo que yo pido los años, meses ahí en la iglesia. Entre cinco años va a ser igual, si usted dice, si la iglesia sigue haciendo lo mismo, durante ese tiempo va a ser igual. El resultado va a ser los mismos 50 miembros. Entre 10 años y 20 es igual. Iglesia, la única forma de cambiar eso, es cambiando los factores, cambiando lo que nosotros hacemos diariamente. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? 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 Cuando Cristo estuvo en la tierra, Jesús estuvo en la tierra. Él vino acá, se hizo hombre, fue a la cruz, murió, antecedía el segundo de otros muertos y está sentado a la vista de los padres. ¿Estamos? 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 Él cumplió. Él cumplió. ¿Correcto? Él antes de irse, dejó lo que es la gran comisión. Él antes de irse, dejó lo que es la gran comisión, dará a conocer a Jesucristo. ¿Y quiénes van a dar a conocer a Jesucristo? Los que conocen a Jesucristo. Nosotros los cristianos. O sea, tenemos una gran responsabilidad nosotros como cristianos. Tenemos trabajo que hacer. Muchas gracias. No somos de este mundo. Somos de arriba. Ustedes han dado carta, pero es verdad. Estamos aquí y somos forasteros. Somos forasteros aquí. Somos estanteros. Nuestra ciudadanía, todo eso, es arriba de los cielos. Estamos aquí con propósito que hay en la tierra. Si usted no lo sabía, si usted ha cristiano acá, si usted no lo sabía, que no tiene ya órdenes, que tiene ya un mandazo que hacer, propósito que hay en la tierra, usted no está aquí para criar ellos a los viejos. Ustedes, sí, 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 espanten, pero el objetivo ese, nunca pierda el objetivo, tiene que dar a conocer a Jesucristo. Todos ustedes. Esto es la responsabilidad no solamente para el pastor, el evangelista, todos, sino todo aquel que hay cristiano. Dar a conocer a Jesucristo. La gran comisión, todos sabemos eso. Pero la iglesia ha cometido muchos errores. Muchos errores. Ha cumplido la gran comisión. Porque cuando Cristo estuvo aquí, ¿Él fue efectivo o no? Amén. Acá lo vamos a ver en ellos, Mateo, Marco, Luca, Juan. Cristo lo que estuvo aquí, multitudes iban donde Él. Multitudes. Entre otros pueblos iban donde Él. No solamente Él. Él se fue, también Felipe, en el número de ellos aparece en eso. Personas iban donde Jesucristo. Mucha gente de Jesucristo. Mucha Jesucristo. Hay que analizar. Jesucristo, ¿qué hacía? Él fue efectivo. El modelo Jesucristo. Nos dejó los Mateos, Marco, Luca, Juan. Nos dejó en la enseñanza, que el otro debe también hacer, también. Todo está en la Palabra de Dios. Él fue efectivo. Pero la iglesia, la vera iglesia, en la gran comisión, no ha sido efectiva. Si usted compara la iglesia hoy en día, a nivel mundial, las iglesias continúan, no hay ese poder como cuando tú vas a Jesucristo. Multitudes no vienen a las iglesias hoy en día. Usted va a hablar de Cristo y la gente se evangeliza, usted va a evangelizar, la gente va a evangelizar, y por acá y por acá la gente, porque el problema es de incredulidad, la gente no cree. Entonces, comparamos la iglesia de ese entonces con la iglesia actual, no se dice el gobierno, es como si fuera otro evangelio, no el evangelio de Jesucristo. No el evangelio de Jesucristo. Queremos conocer cuál es el evangelio de Jesucristo. Veamos los evangelios de Jesucristo. Mateo, Marco, Lucas, Juan, veamos lo que Jesucristo hacía, todo lo que hacía, y también, porque ese es el modelo, tenemos que hacer, imitar lo que Cristo hacía. Así es sencillo esto. Sencillo. Porque mucha gente no cree. Y Jesucristo, ahí está los ejemplos, Jesús dice en sus palabras, si no creen por mi palabra, crean por las señales. En pulsar remolio, todas esas señales. Eso ayuda a que la gente crea en Jesucristo. Además, también en el libro de Juan, en el libro de Juan 20, en el libro de Juan 20, dice claramente, incluso lo dice la reina Valera, Juan 20, 30, hizo además Jesús muchas pocas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Mira lo que está aquí. Pero en estas, las señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Dios de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice el propósito del libro de Juan. mis hermanos, está claro aquí, permítanse en el Espíritu, impulsar remolio, ¿verdad gente? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Para eso fue consignado esto aquí. Para que la gente crea en el Cristo y Jesús, fueron esas señales, las señales, ayudan y colocan Jesucristo. Y la gente a conocer a Jesucristo tiene vida eterna. Si nosotros queremos que esas personas que faltan, donde estuvieron personas, tengan vida eterna, ¿cuál es el paso? Entonces, efecto, caso, caso, efecto, tienen que conocer ¿a qué? A Jesucristo. Y para que el roque es Jesucristo tiene que haber señales que crean la palabra de Dios. Nos hemos divirtuado. Por eso, quien se cansa de dedicar a la palabra, no solamente es palabra, la gente no va a creer. No va a creer. Cristo lo hizo. O acaso, son más que Jesucristo. No. Si el de la Reyes usó eso, la gente sabía que la gente no creía, tanto que Jesucristo fue alba autista antes para que diga que ese es el hombre. la gente, porque el problema es de incredulidad. La gente no cree. Necesitamos las señales. Cristo lo hizo. El María, el profesor, el profesor, el profesor, el profesor, el profesor, el profesor, nos hemos divirtuado. De solo palabras, de solo palabras, de solo palabras, la gente no va a creer. Si hubiera creído, es verdad, porque no se hubiera. hubiera más alcanzado a esa fecha. Hubiera más alcanzado hasta los brujos los hubiera más alcanzado. Y hasta los brujos alcanzaban, se convertían en la Jesucristo. El poder, las señales son importantísimas, imprescindibles. Mira, hasta el mismo yo que asombrado cuando encontré el libro es Moisés. Moisés, le dice Dios, hizo que vio a Dios cara a cara, lo vio ahí en la zarza, le dijo Dios, ven y le da, que diga al faraón que deje en mi pueblo. Mira lo que dijo Moisés, ven acá. ¿Cómo que yo voy a ir a donde el faraón a decir que deja ir al pueblo? ¿Quién soy yo? De hecho, es una buena pregunta, es que tiene razón. Deja ir al pueblo, no va a creer. Por eso, ¿qué hizo Dios? Que tienes en la mano una vara, se convirtió en serpiente por señales, poder. Mete la mano aquí, lepra, saca, mete otra vez, sana, poder. Ahora sí, Moisés fue el faraón con el poder y la autoridad. Mi hermanos, por eso que no ha sido tan efectiva la iglesia a nivel mundial. Por la gracia de Dios, la iglesia ha avanzado. Porque no ha hecho el modelo que ha escrito Jesús. Ha habido una algo, eso ha pasado en la otra generación. Pero, ¿qué se desvió? ¿Qué es eso? Es increíble que el diablo como ha hecho esto perfectamente, que el diablo divirtió a la gente, divirtió a la gente administró a todo el mundo de 21 y seguido únicamente con el renglón de palabras, 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 y la gente con palabras nos va a creer, nos va a convertir, palabras, palabras, y continúa palabras, palabras, palabras. Entonces, es uno de los errores que tiene la iglesia. Expulsión, expulsión de murios, liberados cautivos, señales, son importantes, es presentible si queremos alcanzar esa cantidad de personas que necesitamos alcanzar. Y así se remodeló Jesús Cristo. En la Gran Comisión, en la Gran Comisión, todos conocemos la Gran Comisión, nosotros hemos predicado sobre la Gran Comisión. En la Gran Comisión hay a todas las naciones, ¿sí o no? La Gran Comisión es conquistar la gente para Cristo. En la Gran Comisión hay una palabra que la gente por acá, por acá. Dice ahí, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre impulsarán demonios. ¿Por qué dice que impulsarán demonios? ¿Por qué demonios? Porque los hay. Los hay. Y vienen a robar, matar y destruir. Además, de una especie lo dice claramente, cuando la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados gobernadores por ventar las tinebras. ¿Eso qué es éxito? Jesús Cristo dice a los que creen. Si usted cree en Jesús Cristo, tenemos ya, tenemos la ADN de impulsar demonios. Los ricos son contados para impulsar demonios sobre la palabra de Dios. Si es cierto, somos los cristianos. no solamente el pastor, el presidente, el apóstol, no, no, no. Todo aquel que crea en Jesús Cristo, todos ustedes, todos ustedes, adultos, pequeños, los que quieren ya poder, un cristiano, un éxito del mundo, va a impulsar demonios y no pasa nada. Pero usted que ya es cristiano, sí pasa algo, los demonios lo que le deje. Porque está escrito, está escrito eso, en mi nombre, expulsarán demonios, todo aquel que creen en su Cristo, en creen. Todo el problema que hay es mayúsculo, grande, porque el enemigo está destruyendo a muchos cristianos también. ¿Cómo está destruyendo? Claro, con enfermedades. Acón, acón, destruyendo, no importa si sea apoto o oí, por lo que sea, cristiano, están atacando a los enfermedades de la mayoría. ¿Entienden? Están atacando hogares destruidos, plenos en sus casas. Por eso, obra de un alimno. Y la iglesia como inerme, o sea, no están usando las armas. ¿Cómo usted va a sacar, cómo usted va a pagar malas en sus casas van a pagar en sus casas en estos dos pleitos y donde su obediencia el hombre ese que andaba era antes fiel, ahora está ahí con otras mujeres y te lo cuento usted con la, usted es el carro donde se le estrella, si tiene el carro se le estrella. El problema es aquí, no está en empleo usted. en la iglesia, divide la iglesia con chisme, calumnia, con orgullo, el diablo trabajando, el diablo trabajando. Y los únicos apuntados para hacerlos somos nosotros. La pregunta del millón es esta iglesia. si los únicos apuntados para impulsar los temorios somos usted y yo, somos usted y yo, usted y yo, usted y yo, no lo estamos haciendo, entonces ¿qué lo va a hacer? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién va a sacar esa iglesia de pleno en su casa deteniendo su hogar? ¿Quién va a sacar eso? ¿Quién lo va a sacar? Hay un gran problema que hay. ¿Cuántos días sacaron demonios ayer? ¿Ayer? ¿Durante cuáles de una semana ustedes cuántos demonios han sacado en una semana? ¿Ustedes, todos ustedes? ¿Cuántos, cuántos demonios han sacado durante un mes? Digamos este año, tres meses, cuatro meses, ¿cuántos demonios han sacado estos cuatro meses? ¿Cuántos? ¿Uno, cinco, diez, veinte, ¿cuántos? Más fácil para usted, ¿cuántos demonios han sacado ustedes durante el año pasado? ¿Cuántos demonios han sacado ustedes? ¿Cinco, diez, veinte, uno, dos, ¿cuántos demonios han sacado ustedes? Así está la mayoría de la iglesia que no está sacando demonios. ¿Cómo va a avanzar la iglesia? ¿Cómo va a avanzar la iglesia? ¿Cómo va a conquistar? Está la mayoría de la iglesia por esos resultados como está la iglesia hoy en día. Y está en gran comisión eso. Está en gran comisión. Tenemos que expulsar los demonios. Principalmente, tenemos un demonio. Mira, hermano, ¿qué? Cristo, ella me ha sido la verdad. ¿Tienen ustedes pobre y autoridad correctos, ¿sí o no? La iglesia nos entregó, Cristo nos entregó poder y autoridad. Armas poderosas. ¿Y por qué nos entregó armas? Porque las vamos a necesitar. Cristo no va a entregar armas para el... Hay poder, pero hay que... Tenemos que necesitar el poder y autoridad que Jesús nos da. Tenemos armas, nos estamos usando todas armas. Expulsar demonios y las armas, son armas, son herramientas para que la gente, para usarlas, para que la gente crea en Jesucristo. Las señales son herramientas para que la gente crea en Jesucristo y tenga vida eterna, sanación. Es una herramienta. El poder, la autoridad que Jesús nos da a nosotros son armas, armas que nos van a facilitar cumplir la gran comisión. Y al no usar las armas vamos a hacer nota efectivo al cumplir la gran comisión. Vamos a hacer efectivo. Porque se le olvida de que hay dos reinos. Usted y yo estamos en el reino de Cristo, reino de la luz, nuestro rey es Jesucristo. Pero hay un reino demoniaco que el príncipe es Satanás. Las almas, esas que ustedes vamos a buscar ya, para entrar para Cristo, que está bajo un reino que demoniaco es Satanás, demonio, demonio que está ahí. Por eso le damos armas para rematar las almas al diablo o las armas que dentro de nosotros. las almas. Cristo, la primera persona que empezó la deliberación fue Jesús Cristo para los evangelios. Además, Cristo fue la primera persona que hizo el congreso de la guerra espiritual que está la palabra de Dios. El Cristo instruyó a sus discípulos en impulsar demonios. Ahí está la palabra de Dios. Cristo explica a ellos que los demonios puede haber una lesión de demonios de una persona que está ahí el demonio de Adaleno. Ahí está de que este demonio de Adaleno cuando fue liberado de demonios a toda esa región la evangelizó. Quiere decir que si la mujer ya está atada no hace la obra de Dios es porque está atada de demonios. Jesús enseñó a ver que hay un hombre fuerte que es el que manda y que puede una lesión a una persona. Jesús enseñó que los demonios también puede estar también en niños. Le preguntó al Señor de cuándo está su hijo así desde niños. ¿Te acuerdas del demonio? La persona que el demonio la cogía y le botaba con espuma le estaba en el suelo le preguntó de cuándo está así desde niños. O sea que los demonios también puede estar en niños. Que también los demonios puede estar en animales de un perro gato de un cerdos. Jesús explicó y está la palabra de Dios que cuando el demonio sale impulsado que está buscando reposo o buscador reposo no hay llanto lo dice volveré a mi casa donde estaba. Ahí dice que el cuerpo es como la casa del demonio. Don David que mientras está el demonio ahí descansando reposando cuando sale lo encuentra está mal. Está ahí que la liberación tiene que cuidarla porque dice el demonio volveré a mi casa donde estaba y le encontraba bonita barriera y adornada le encontró puertas todo está todo todo está para enseñanza para nosotros para nosotros ahora usarlas. Está que el demonio dice no ven acá si entro así como yo entré me sacaron seguro ustedes me van a sacar yo vuelvo y busco refuerzo y busco si es que el demonio peor es que hay que entender que hay diferentes tipos de demonios uno más malo que otro dicen que encontré cuando entramos bien encontré esa persona fue peor de cuidar la liberación iglesia todo está en la palabra de Dios todas esas herramientas todas esas herramientas dicen que es para nosotros es para nosotros es para eso es para nosotros para eso es para la palabra de Dios tenemos que inhibir la palabra de Dios no verla como algo allá no lo tenemos que inhibir eso lo que ha pasado a nivel mundial por eso que el enemigo ha tomado mucha ventaja mucha ventaja el enemigo por eso ha quitado los dioses brujos no sé qué son brujos están así no tenemos mucho poder es porque la iglesia no ha usado el poder que quiere nada no se ha levantado como que hay gente que quiere miedo a los brujos a los demonios al diablo ellos son los que no son no tienen que tener miedo así es sencillo esto iglesia por eso que la iglesia no ha avanzado no ha avanzado la iglesia y esto a nivel mundial no estamos buscando el modelo que Cristo dio queremos conocer a Jesucristo que la iglesia sea salva tiene que conocer a Jesucristo y para que coloque a Jesucristo tiene que haber señales a Tomás 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 a Jesús ya va a ser incredulidad hasta que no ve yo me estoy en el dedo la gente tiene que que todo está muy loca es todo que para creer tiene que ver si o no hasta se habla chistes y es verdad es verdad como la gente va a creer en Jesucristo la gente no va a venir nada más ahora todo tiene consecuencias a mucha gente a no hacer eso le dice eso no ha avanzado no debe avanzar por eso que hay mucha gente para el infierno hoy en día bueno también hay otros problemas que hay digamos que ustedes afecta ese problema cuando usted ahora si va usted es enviado sin preparación en guerra espiritual porque todo el cielo que fueron pasados pasaron 3 años fueron preparados ese es el modelo ahora te lo envía a evangelizar o sea va al reino antiniebres ahora almas que eso es lo que es ahora el enemigo Satanás principado gobernador no va a querer que esa alma sea para Cristo y va a luchar para que esa alma no sea para Cristo va a luchar su propiedad a luchar y usted va ahora ahí con armas armas por la iglesia y usted va ahí ahora el enemigo si usa esas armas las usa ese enemigo ahora si usa las armas tiene brujos soticeros o soticeros usted usa muchas cosas ellos y ahora usted lo ataca ahora usted llega a su casa después de haber ido a la parque para revisar llega a su casa y empieza en su casa sus problemas usted se enferma o su hijo se enferma se quedan las cosas a la casa luego están del empleo eso es que está haciendo ahora problemas de infidelidad empezaron ellos los hijos con desobediencia arrancan los problemas y eso que es el enemigo atacándolos porque usted fue a un reino usted fue a un reino en el catalán y el enemigo usa sus armas para atacarlas a usted o ataca hay muchos factores enfermos diabéticos le trae alta presión enfermos cáncer todo eso el COVID todo eso demonios y la gente hay hay la iglesia que tiene tanto podría autoridad la iglesia no usa las armas porque tampoco le han enseñado es que ya lo ha trabajado ya lo ha trabajado muy bien mis hermanos mis hermanos compañeros yo también era yo también era uno de esos que yo dedicaba al Cristo Jesús y yo también estaba mal yo desconocía de esto desconocía de esto de guerra espiritual y yo estaba ya a mil tres veces me dieron emergencia al hospital con taquicardia ataca el corazón tres veces llegado para médico nada el corazón se paraba para hospital en Estados Unidos atacado hay algunos que están atacados por el corazón taquicardia de cosas así de que alguno hay que decir de que ninguno tremendo yo también sufrí con el terror alto a partir de que yo sea de deporte siempre gracias a Dios toda la vida he hecho deporte y me cuidaba la alimentación y todo y voy con el terror alto el médico me manda a mil dos o menos tres veces a comer a comer pura alimentación pura verduras regreso otra vez colesterol alto solución una pastilla chiquitita así para el colesterol le preguntó al médico hasta cuando toda la vida o sea entonces predicadores el hombre de Dios predicando y todas las cosas con taquicardia con colesterol alto enfermo también están sufriendo dolores físicos en el cuerpo dolores que salen a mí inexplicables estaba yo bien y de pronto dolor en la espalda me agarraba aquí me lavaba las piernas todas las rodillas tremendo por haber tenido dolores muchos dolores físicos y a veces muchos aquí en la espalda aquí una pesadeza aquí un dolor aquí en la espalda tremenda que yo decía cerrar la almohada pero yo tengo años con la salvada control el físico ahora usted sufre el dolor físico clave la rodilla las cosas las piernas y lo fue que usted se pegó se golpeó porque yo bueno me golpeé pero no así de la isla salen esos dolores tremendo tremendo colesterol la incardia otra cosa otra cosa que yo tenía sufrida era alergias en la nariz con los perfumes nadie puede tener perfumes al lado mío porque en serio era tremendo grave yo con los perfumes alergias alergias hay alguno que sufre aquí alergias poquito me dice por ahí como que el mate es bueno porque casi no es enfermo amigo enfermo me dice por ahí que el mate el mate no ¿sabes lo que el mate? ¿o tú no sabes lo que el mate? ¿a quién no sabe lo que el mate? ¿ahí por qué se quedan callados? el mate como que es bueno porque la gente aquí continúa enferma yo estaba bien enfermo entonces yo sufría alergias en la nariz otras cosas que yo tan sufría eran de yo me acostaba yo sentía que alguien se acostaba al lado mío y más de dos veces vi que el colchón se hundió el colchón el colchón se hundía mi hermano ¿alguna usted le ha pasado algo parecido aquí? se levantaba la mano sin vergüenza es verdad son cosas reales reales no importa si no es para todo profeta no 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 ¿Alguna usted le ha pasado algo parecido así? Yo decía, pero estoy convierto, hago gimnasia y no me puedo mover, no me puedo mover. ¡Mesavillas! ¿Qué hay siempre que ha pasado con mesavillas? ¿Pero que me persiguen a mí? ¡Tremendo! ¿Alguna usted ha soñado con pedro que me persiguen? Eso es horrible. Tú alante y esos pedros atrás de ti. ¡Tremendo! ¿Alguno tiene pesadillas? ¿Tiene pesadillas? ¡Tremendo! A veces yo me acostaba, sueños, y casi siempre los sueños míos eran volando. Ese me gustaba, yo volando, 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 volando. ¿Alguno de ustedes ha tenido sueños que para volando? ¿Sí o no? ¡Tremendo! ¡Real, real! Cuando uno tuvo que el mundo, uno tuvo novias, ¿no? ¡Lógico, no! ¿O ilógico? ¿Alguno tuvo novias? ¿Alguno tuvo joven novias? Poquitos. O sea, que el resto, nada. Pero es raro que aquí los hombres son simpáticos, ¿no? Poquitos, ¿sí o no? ¿No tuvieron novias aquí, novios? Bueno, vamos a hablar del caso de las mujeres. A ver, yo tenía mujeres, tuvieron antiguos, eran jóvenes. ¿Tuvieron novios? ¿Sí o no? ¡Claro! ¡Claro! Ese... Ejejejeje. Yo creo que si para aquí la mujer tan son simpáticas, ¿a qué? ¿A qué rendido? A pesar de que la rendido, tú sabes, tú sabes. ¡Tremendo! Bueno, entonces, yo tenía un buen problema. Estando yo casado con mi reina, mi esposa, ¿todo bien? Sueño todavía con esas mujeres que yo tuve en el pasado. Con novias, con los novias que tuve, y también con mujeres desconocidas, con sueños. ¡Tremendo! ¿Alguno ustedes? ¡Tremendo! ¡Ese era Roy y el Muñoz! Gracias a Dios, pastores, mis hermanos, gracias a Dios, por su amor y gloria. Al Cristo Jesús, al cual merece honra y gloria siempre. Que conozco sobre él, guerra espiritual. ¡Aplio sobre guerra espiritual! Mi hermano, a mí nunca se me había manifestado ningún demonio. Yo me había predicado, orado por la gente y todas las cosas. Nunca, que yo, ¡ah! Ninguna vez, yo nunca había, ninguna manifestación en mí que tenía demonio. Entonces yo, ¡apero sobre guerra espiritual! Entonces yo apliqué, lo apliqué en mi vida. Pues sí, ¿no? Hay que aplicarlo. Hay que ser hacedor. Y una mañana, me puse yo sentadito ahí. Aprendí a hacerme lo que es autoliberación. Y empecé yo a sacarme, a echarme, a renunciarme, a renunciarme. Echar yo demonios de mi cuerpo. Y el brazo, ¡eh! Yo seguía, mira, pero es cabrera. Yo seguía, ¡pam, pam, 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 pam! Hasta que seguí, seguí. Y no hubo ninguna manifestación más. Fui totalmente libre yo esa mañana. ¡Aplausos! Y eso fue en el 2011, hace más de 12 años. Hace más de 12 años. Y yo desde ese momento para acá, nunca jamás he muerto a taquicardias. Nunca jamás. Cero taquicardias. Cero dolores. Cero se acabó. Cero a la nariz. Así que ya me puedes dejar un tiempo. Perfume, ¿ok? Cero de que yo me contaba y que se contaba a la misma. Cero. Se acabó. De que me quedaba paralizado. Se acabó. De que yo volaba. De que lo que me gustaba a mí. Se acabó. Con el peor alto. Ni sé en dónde quedó el peor de pastillas ese. Cero. Todo se acabó. Todo se acabó. El peor. ¿Por qué? Ahí es donde se cumple la palabra de Dios. Cristo vino a libertad a los productivos. tenemos vida en Cristo y nos damos vida, vida abundante esta es la vida abundante porque es verdad ciertamente yo las enfermedades es verdad hay enfermedades que no son digamos demoníacas pero la mayoría son origen demoníacas en el caso de mi hijo la mamá tenía un parásito que tenía los gatos, los perros ahí lo tenía activo eso no nos damos cuenta y eso le pasó a mi hijo en el cerebro, le hizo calcificación en el cerebro, le afectó al caminado pero no es demonio es algo que natural pero la mayoría son demonios cuando yo ocurre con la verdad mis hermanos queridos tremendo ahora esto fue obra de parte de Jesucristo que tenía todo planeado cuando yo conozco estos hermanos yo dije, pero la gente no lo sabe estas cosas porque mi papá no lo sabía y yo estaba bien enfermo bien mal entonces mi hermano lo que hice fue yo ayudar a las personas a la gente si yo tengo este beneficio en mi de descubrir algo yo no puedo quedarme callado con esto yo lo que hice fue yo me encontraba alguien con diabetes en el nombre de Jesucristo le expulsaba yo el demonio de diabetes la persona quedaba sana enseguida además se puede colocar la prueba todo normal entonces yo esa persona ya libre ahora yo ganaba a esa persona le enseñaba lo que yo sabía de guerra espiritual yo la entrenaba le enseñaba todo lo que yo sabía se lo daba a esta persona ahora María por ejemplo María que ya fue libre enferma diabetes, cáncer, tumor, lo que sea lupus, lo que sea ahora ya María también sabía hacer liberación ahora no éramos uno solo haciendo liberación sino que éramos dos haciendo liberaciones entonces María se encontraba José Fino que tenía un un verbo cáncer en el nombre de Jesús Cristo lo liberaba le expulsaba el demonio de cáncer María quedaba sana y ahora ella le enseñaba a María lo que yo lo que yo sabía lo que yo sabía lo que yo me había entrenado ha dado a ella ahora no es uno solo haciendo liberación ni dos sino ahora tres haciendo liberaciones sanando a la gente en el nombre de Jesucristo las señales y así seguimos seguimos ellos siguen liberando y enseñando liberando y enseñando porque Cristo a uno nos mandó a ser discípulos que esos discípulos hacen discípulos se multiplican frutificados y multiplicados de gerencia aparece eso frutificados y multiplicados yo estaba mandando frutos liberando a la gente en el nombre de Jesucristo sanando a la gente pero ahora yo tenía que multiplicar mientras que yo me multipliqué María me multipliqué en José Fino y desde entonces para acá entonces así empezamos así invitaban a mí al Congreso de la Guerra Espiritual una semana a los pastores a los pastores en el nombre de Jesús los liberaban porque yo exigía que Dios de que se liberaba el pastor cuando me la pastoral cuando yo no iba me preguntaban ¿qué es lo que te pide para irte acá? y yo digo ok primero yo estaba usted liberado un escaneo le hice un escaneo a usted porque yo también estaba deslizado y yo no lo sabía y luego le enseñaba a todos ellos entonces esa información yo le iba yo guardando guardando videos youtube así empezamos en el 2011 el ministerio de Cristo liberado incluso el nombre me lo dio mi espíritu cuando preguntaba yo me invitaba ¿qué nombre le pongo a este ministerio? y él me dijo en la mente Cristo liberado y es verdad Cristo liberado no es no es liberado Cristo liberado porque es lo que libera luego así empezamos desde el 2011 hoy actualmente hoy actualmente 12 años después pasamos de millones de personas a nivel mundial que hacemos lo mismo que se haga sus críticas a nivel mundial más de un millón de personas estamos llamados de 34 países cada país tiene sus coordinadores y aquí está la Argentina aquí está la pastora Claudia que era coordinadora de Cristo liberado en toda Argentina tenemos cientos de maestros hemos crecido fuertemente tengo 29 tenemos 29 libros de guerra espiritual no traemos aquí pero miramos esa parte ¿cómo se van allá? tenemos 29 libros de guerra espiritual todos enseñando porque yo puedo hablar de liberación pero nosotros lo enseñamos es el cómo cómo hacerlo aquí nosotros lo enseñamos hacemos crecido a nivel mundial y no solamente venimos aquí ahora bien esto lo hacemos presencialmente una liberación se hace presencialmente la persona de tú a tú o por teléfono por teléfono se hace o sea que la persona cuando está en Japón no pasa nada se libera por teléfono o usando WhatsApp o camara por Zoom por todos los medios haciendo esto a nivel mundial y no solamente vamos aquí a la congregación a los pastores todo ahí sino que también vamos a las cárceles y hacemos igual en las cárceles se libera la persona y se le enseña a hacer liberación ahora ese hombre de adentro hace liberación y enseña a hacer liberación dentro de las cárceles igual también en los centros de rehabilitación alcohólicos anónimos todo eso en todas partes tenemos gente haciendo lo mismo en todo el mundo entero tiene una característica que el ministerio o dos importantes una que las liberaciones que uno hace son gratis no comprar un un dólar o un peso por eso la persona que hace liberada en el nombre de Jesús se libera cero no programan por eso igualmente cuando ustedes aprendan esto ustedes no cobren por eso por favor eso es de muñeca porque es de muñeca gratis de lo gratis otra característica de este ministerio que este ministerio no vota iglesias o sea no vota iglesias iglesias que esto libera no 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 este ministerio es para las iglesias es para los pastores es para todos ustedes es para ustedes esta herramienta la use y la use y la use esto es para ustedes esto es un regalo el pacto de Jesucristo entregado a la iglesia para que la iglesia ahora si pueda pueda avanzar como debe ser usando las señales y el prodigio liberando a la gente porque son señales la gente cree más cuando ve señales eso lo tanto nosotros haciendo a nivel mundial entonces le traemos acá a Argentina a todos ustedes aquí llevamos llevamos 15 días aquí como 15 días llegamos aquí en la Argentina hasta el 20 y se llamó acá a Argentina hace poquito llegamos desde República Dominicana duramos un mes en República Dominicana antes duramos un mes y medio en Venezuela o sea estamos repobriendo los países y de aquí vamos a ir para Costa Rica un mes en Costa Rica todo el mes de mayo llevando este mensaje de Jesucristo a su iglesia está con tremendo que Jesús está haciendo muy tremendo ya usted no usted no va a ser igual al de hasta llegar aquí no va a ser igual porque además de esto entre un ratito vamos a hacer también liberación y entregarles una arma una herramienta una enseñanza sobre liberación que aquí usted va a ver aquí usted va a ser aquí liberado usted va a ver el poder de Dios aquí recuerda que esto es importante que la gente crea por eso le dije al pastor y gracias por tener tantas amistades acá hoy y gracias a los que está el pastor que es el presidente aquí de la asociación de pastores aquí eso es grandioso porque esto me va a multiplicarse porque esto es un recado de Jesucristo para su iglesia para su iglesia tremendo tremendo vamos a mirar acá hermano por Bayona mi hermano este hombre que Dios lo colocó ustedes van a ver la historia de nosotros como era el mundo secular de todo porque todos somos cartas abiertas no tenemos nada a ocultar hermano este hombre es el que Dios colocó al lado mío a nivel mundial bueno vamos a ver lo que dice el Espíritu hermano gracias a todos gloria y honra a él al único porque si de él no fuera absolutamente nada él nos sacó de la injusticia y nos sentó en lugares a los planes de Cristo de él es todo el trabajo toda la gloria toda la honra que honor podemos acompañar en este seminario de guerra espiritual que honor estar acompañando tanta gente de guerra porque cuando tú estás ahí sentado es porque hay propósito del eterno algo te movió vamos a hablar de guerra espiritual y algo te movió y ese algo está sentado a la diestra de Dios Padre ese alguien nuestro eterno Rey vamos a hablar un poco de los derechos legales de la iglesia los derechos legales que tenemos como iglesia de Jesucristo de donde emanó ese derecho y vamos a hablar de la responsabilidad olvidada del cristiano que es la guerra espiritual la palabra de Dios señala en Mateo 17 8 y yendo predicar diciendo el reino de los cielos se acercan sanar enfermos limpiar leprosos resucitar muertos echar fuera demonios de gracia recibiste la de gracia entonces nos preguntamos en el devenir en la historia de la iglesia de Jesucristo en que momento la liberación se quedó a la vera del camino que pasó que pasó si es un mandato señalado en la palabra de Dios en que momento nos olvidamos que la gran comisión es integral y ahí lo señalaba el pastor Roger en mi nombre echarán fuera demonios que sucedió se nos olvidó la liberación no lo hacía Jesucristo hoy no lo hacemos y desafortunadamente hoy vemos líderes espirituales que nada que ver con la liberación entonces nos preguntamos en que momento de esa historia la liberación fue dejada de lado que pasó con Marcos 16 17 18 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios de primera hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y beber en cosa mortífera no rezar al año sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán que pasó con primera de Juan 3 8 para eso vino Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo ¿qué pasó con Juan 8 36 si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres ¿qué pasó con todo lo que Jesucristo hizo junto a los apóstoles junto a los apóstoles liberaciones recordamos en el demoniado ganadero como citaba el pastor Roger porque es un referente de liberación y luego ese hombre fue el predicador y Jesucristo lo interrogaba al demonio que le está ahí legión lo interrogaba porque no hablamos con los demonios interrogamos prisioneros de guerra porque esto es una guerra lo que estamos viviendo ¿qué pasó con la mujer sirofenicia recordemos que viva suplicarle a Jesús le dijo mi hija está fuertemente atormentada por un demonio señor auxílieme y el dijo no no porque no pide sino las ovejas perdidas de la casa de Israel ella era sirofenicia no era del pueblo judío era como decir hoy no era cristiana ahí nos empezaba a enseñar Jesús guerra espiritual él le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos y recordemos que ella le dijo pero señor aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesa de los amos y él le dijo wow tu fres grande sea hecho como tú dices que hacía Jesucristo enseñarnos en la guerra espiritual y tenemos errores que cometemos en la guerra espiritual y vamos a libertar personas que estaban en ese escenario que no son de Jesucristo y se nos olvida por eso es importante el conocimiento en la guerra espiritual y nos seguimos preguntando pero que pasó con la guerra espiritual que pasó con las liberaciones que él hacía de mudos de sordomudos de paralíticos nos cogió ventaja el diablo la palabra de Dios dice en segunda de Corintio 2 11 para que Satanás no nos galimentara porque no ignoramos sus maquinaciones que sucedió siempre nos preguntamos que pasó y a veces da dolor ver líderes espirituales hombres de Dios que dicen yo de guerra espiritual no eso no eso no es conmigo y es más guerreros del ministerio que le dicen acuesta en eso levante aquí para mi la guerra espiritual no existe no entonces nos preguntamos cuando la palabra de Dios dice en 106 12 porque nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados potestades gobernadores huestes espirituales de batalla en las regiones celestes no estamos en guerra cuando la palabra de Dios señala en el salmo 144 1 bendito seas Dios mi roca porque a diestras mis manos para la batalla y mis dedos para la pelea no estamos en guerra cuando la palabra de Dios señala en segundo de Corintio 10 porque porque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnares sino polerosas en Dios para la destrucción de fortalezas no estamos en guerra cuando la palabra de Dios señala en Lucas 10 os doy potestad para hoyar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada os hará daño no está hablando la palabra de Dios de guerra cuando señala en Jeremías 51 20 martillo me soy y arma de guerra y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos no está hablando la palabra de Dios de una guerra en los cielos de naciones y de reinos comprometidos en guerra espiritual cuando la palabra de Dios señala en Zacarías 10 que la guerra espiritual es efectiva que lucharemos hoy harás al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos ¿qué pasa entonces? Isaías 59 19 remata desde el occidente temerán el nombre de Jehová y hasta la salida del sol su gloria porque vendrá el enemigo como río pero el espíritu de Jehová levantará bandera contra él entonces el enemigo viene ¿a qué? ¿a darnos una cazuela de mariscos viene? a hurtar matar y destruir dice la palabra de Dios entonces si a ti no te gusta la guerra espiritual si no quieres nada de eso ¿qué es lo que está pasando? ¿qué hacemos con la palabra de Dios? ¿arrancando las hojas de la Biblia? porque si no queremos saber de qué es espiritual y está en la palabra de Dios arranquemos las hojas de la Biblia pero resulta que no las puedes arrancar porque Mateo 5 18 señala de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido entonces ¿de quién es el problema? tú y yo o de la palabra de Dios grave es que el diablo ha hecho su trabajo como decía tanto Roger muy bien hecho y a él no le conviene que estés ahí sentado atendiendo guerra espiritual no te conviene y no te interesa que sepas que hay un conflicto en el mundo espiritual te durmió para que no lo hagas gloria a Dios por los guerreros que se están levantando y que se van a levantar para tomar posición para que no lo hagas a Dios al diablo no le interesa que escudriñe las escrituras y veas esos versículos que a otros no les gusta porque su palabra dice conoceréis la verdad y la verdad los hará libres al diablo no le interesa que vayas a hacer la gran comisión completa porque él sabe que si entras a tu territorio y tienes armas en guerra espiritual tú te ganas esa batalla y le quitas las armas y no vas a salir herido de allá por eso señala la palabra de Dios conoceréis la verdad y la verdad los hará libres por eso los demonios en las liberaciones que hacemos nosotros o todos esos guerreros que están ahí nos dicen Cristo libera los odiamos le están enseñando a la gente la verdad y nos están dañando el trabajo nos durmió el enemigo y la palabra de Dios dice en Efesios 5.14 despiértate tú que duermes levántate de los muertos y te alumbrará Cristo y de qué eres la culpa entonces de los pastores que no están aquí no aquí no estamos para juzgar a nadie ellos son víctimas su incredulidad es un ataque demoníaco y lo dice la palabra de Dios en segunda de Corintios 4 el príncipe de este mundo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios gracias a Dios está este ministerio del que nos enamoramos cada día más y que Jesucristo nos dio por su gracia que de una manera fluida sencilla nos trae el conocimiento de la guerra espiritual y cuando Jesucristo haga en tu vida esa bendición y te transforme no vas a poder decir más nada que lo que está señalado en Juan 9.25 solo sé que yo era ciego y ahora veo eso es lo que vas a decir hermano hermano tú puedes decir que el mundo espiritual para ti no te interesa que la guerra espiritual no existe que eso de que habla guerra espiritual eso es eso es de otro de otro escenario tú puedes decir eso tú puedes decir para mí la ley de la gravedad no existe eso no es conmigo pero tú coges este celular y abre los dedos va para abajo porque va y a menos que le tengas protector se va a partir se va a romper tú puedes decir que la guerra espiritual no existe pero desde que Dios le dijo a la serpiente en Génesis 3.15 pondré en amistad entre ti y la mujer entre su simiente y la suya la simiente de ella te herirá en la cabeza y tú herirás en el cacañal se trabó el conflicto de los siglos hay dos mundos en pelea 24-7 y el diablo no duerme y la guerra espiritual te va a bombardear digústete digústete o no te guste te van a caer rotando del enemigo y es mejor que te prepares porque es demasiado real entonces ya no estamos hablando de si te gusta la guerra o no si echas al diablo o no yo no me meto con el diablo para que el diablo no se mete conmigo puedes decir lo que quieras aquí estamos hablando de un problema mucho más delicado identidad de reino con quien con que equipo estás jugando tú alguien dijo por ahí o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo pero nadie anda huérfano y no fue que alguien lo dice por ahí lo dice de manera tajante la palabra de Dios en Apocalipsis 3-14 y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente pero como eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca ya estamos frente a un problema de identidad de reino entonces como estás en el equipo estás peleando estás peleando en el reino al cual Dios te llamó la palabra de Dios dice en Mateo 11-12 desde el día de Juan y Paulista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan entonces revísate y mira por el espejo retrovisor de tu vida en que momento Satanás te arrinconó contra las cuerdas de tu rin y te dormiste y el mundo espiritual sigue girando en torno tuyo esta batalla es real vamos a hablar un poco de de los derechos que tenemos como iglesia de Jesucristo recordemos que quien heredé la causa del pecado de nuestros primeros padres perdimos señorío perdimos paternidad Satanás fue el primero que le dijo mentiroso a Dios le dijo no morirás sino que vivirás y arrasó con todo y tuvo que venir del postre a dar a darnos libertad y a recuperar lo perdido gloria a Dios nosotros estábamos el día uno arrinconado arrinconó a toda la iglesia arrinconada perdimos señorío perdimos paternidad hagamos un paralelo breve y como estaba el pueblo de Israel frente al pueblo filisteo recordemos que había un gigantón que atemorizaba al pueblo de Dios siempre que estornudaba el gigante el pueblo de Israel salía corriendo cada rato llegaba como que le esperaba los ojos y ellos en desmandada pero llegó un hombre de Dios y le dijo tú vienes a mí con espada lanza y jabalina y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los espérculos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú provocaste y él te entregará hoy en mis manos y yo te venceré te cortaré la cabeza y le daré los cuerpos de tus filisteos a las aves del cielo a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y me hizo David pedó por su onda y le empujó un pedraón al gigante en la cabeza y lo mató donde dice la palabra de Dios que le golpeó a Satanás Jesucristo la simiente de ella te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañal y que hizo David cuando mató al gigante dice la palabra de Dios que fue con la misma espada del gigante le pintó cercenó la cabeza la levantó y la exhibió públicamente que pasó en la cruz con los censes 2.3 estando nosotros muertos en nuestros pecados y en la circuncisión de nuestra carne nos dio vida juntamente con él perdonando todos nuestros pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades igual que David los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz que hizo el pueblo filisteo cuando vio a su gigante muerto y exhibida la cabeza del gigante salieron en desbandada y el pueblo de Israel detrás de ellos a masacrarlos y a exponer sus cuerpos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros que tienes que hacer tú con los demonios y con Satanás y sus demonios decirle tú eres a mi demonio con mentiras con engaño con manifestaciones yo vengo contra ti en nombre de Dios de los escuadrones de Israel el rey al que tú provocaste fuiste vencido en la cruz y te largas de mi casa te largas de mi hijo te largas de mi esposo te largas de mi familia te largas de mi vida de oración que mueres de mi casa de mi familia de mi familia pero no hace falta el que diga por ahí porque el diablo el diablo es diablo no hace falta el que diga por ahí demonio yo yo soy un santo yo soy un ungido de Dios yo demonio yo soy un demonio estoy por encima de eso Satanás no te va a respetar y permíteme decirte que si tú eres santo te conviertes en objetivo número uno de Satanás ¿por qué? porque el día que te tumbe y tumbe tu congregación y acabe con tu vida por estar ignorando las maquinaciones del enemigo ese principado o esa potestad que te enviaron se va a notar en el infierno un fonron como dicen en el facebook con bases llenas y a ese principado le van a dar ya la bienvenida hasta con mariachis por haber acabado contigo y por estar apercibido de la guerra espiritual uno dos no creas que Satanás te va a pegar una palmada en la mejilla y te va a dejar los dedos pintados Satanás te va a hacer el corte de franela si puede y va a acabar contigo con tu casa con lo que tiene ¿por qué? porque su naturaleza intrínseca dice la palabra es hurtar matar y destruir y lo dice Jesús Él ha venido para eso pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia entonces no creas que no es contra ti Satanás no respeta a nadie Juan 8 44 dice no permaneció en la verdad porque no hay verdad en Él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira su naturaleza no le permite ser bueno sino destruir y tú dices que a ti no te toca mira Satanás no respeta apóstoles pregúntale a Judas que anduvo comió predicó con Jesús y le metió en la cabeza a venderlo por 30 monedas de plata después fue y se arrepintió de ir a traer la platica no se la recibieron con eso compraron un campo llamado el campo del alfarero después campo de sangre y allá lo dejó Satanás colgado de un árbol roto ustedes conocen eso en la palabra de Dios Satanás no respeta apóstoles pregúntale a Pedro en Mateo 16 21 que Jesucristo le dijo es necesario que yo vaya a Jerusalén y sufra voy a ser enjuiciado en manos de los maestros de la ley religiosa los escriban los sacerdotes es necesario que yo sea enjuiciado sufra y muera y resucite al tercer día y que le dijo Pedro ven señor como así no es posible que eso te pase a ti ven compasión de ti señor y Jesús le dijo apártate de mi Satanás porque no pones tu mirada en las cosas de Dios sino en la de los hombres Satanás no respeta reyes pregúntale al rey David que Satanás le metió a un perro en su mente fue y se enredó con Belsabé le hizo un hijo después para encubrir el pecado mató a Urias en la batalla y eso le costó el reino Satanás no respeta profetas pregúntale Elías primera de Reyes 19 el profeta de fuego que hizo defender fuego del cielo y mató 450 profetas de Baal les metió candela a todos los llevó al arroyo de si solo decapitó y vino Jezabel y le dijo valga le mandó un emisario valga me los dioses y aún me añadan si mañana no te tengo a ti como uno de mis profetas que me mataste y que hizo Elías salió en pura como el corre camino dice la palabra que a una hora de camino en el desierto y por allá debajo de un árbol de nebro decía señor quítame la vida me quiero morir yo no soy más que la generación de mis padres el profeta del fuego satanás no respeta sabios pregunta al sabio Salomón que se fue detrás de los dioses de las esposas paganas que tenía satanás no respeta a justos pregunta a Job recordemos la palabra de Dios el diablo le dijo a Dios vengo a rodear la tierra y Dios le dijo no has considerado a mi cielo que no hay recto y justo como él sobre la tierra y satanás le dijo acaso él te teme en vano tú lo llenaste de riquezas y de todo quítale lo que tienes a ver si no reniega de ti y Dios le dijo tócale todo lo que tienes pero a él no me lo tocas y ya saben como terminó Job y hasta la misma mujer le dijo aún en ese estado tú eres íntegro con Dios maldice a tu Dios y muérete satanás no respeta fuertes pregúntale a Sansón que fue se enredó con Dalila se emborrachó se cortó los pelos y hizo todo lo contrario a lo que decía la palabra de Dios mis hermanos satanás nos respetó al tres veces santo 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 con cuarenta días y cuarenta noches de ayuno te va a respetar a ti con el mediodía de ayuno que haces pero él respeta algo tu posición la estructura del reino el orden establecido por Dios todos fueron vencidos por la sangre del cordero la cruz ahí perdió el año él no se va por santidad él no se va por unción él se va por el orden establecido por Dios cuál es tu posición en el reino satanás sabe de ti hasta con qué crema de tal te cepillaste hoy cuál es tu posición primera primera de Juan 5 18 dice porque el que es nacido de Dios no comete pecado el que es el petrado de Dios Dios le guarda y el maligno no le toca primera vendiente de tu posición uno dos tu identidad tú sabes quién eres en el reino de Dios tu identidad es lo que te hace ser algo en concreto y circunstancias externas no te hacen moverte para acá y para allá tú estás con Cristo y te vas al mundo y vuelves aquí como el cuerpo aquel de la iglesia católica que el que peca y reza empada cuál es tu identidad en el reino de Dios tres cuál es tu enfoque tú sabes que fuiste creado con un propósito eterno tú sabes que estás detrás de paso por aquí que vas para donde cosa que ojo no vio ni oído yo es el que él te tiene preparado tú sabes que vas para donde hay calles de oro y mar de cristal tú sabes que tienes por designio divino que hacer la gran comisión y que no es tu pastor eres tú coordinador del ministerio eres tú maestro del ministerio con tus alumnos eres todo tú sabes cuál es tu camino porque por ahí dicen que el que no sabe para donde va ya llegó o que todos los caminos te sirven cuando te colocas la armadura de Dios y dices Señor dame el yermo de la salvación tú lo sabes posición de reino posición de reino él habló desde su posición tu referente es Jesucristo tu fongo es Jesucristo tu norte es Jesucristo nunca lo pierdas él aún en la agonía extrema nunca perdió su posición recordemos cuando lo crucificaron en medio de los ladrones y el hombre que hablaba gestas que hablaba lenguaje del reino de las tinieblas le dijo porque no te bajas en la cruz no era que tú destruías el templo y lo levantabas en tres días bájate de ahí y que le dijo Dimas si en ese estado no tienes compasión y se volvió a Jesús y le dijo Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino y él desde su extrema agonía pero desde su posición que nunca la perdió le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso vamos para adelante aquí tenemos algo en contra que es el tiempo porque ya has avanzado y somos respetuosos de tu tiempo pero métete en guerra espiritual entrénate no le comas carne a tal diablo él te va a decir que tú no puedes que no te inscribas que eres muy pobre que eres muy mayor que no tienes tiempo que eso no es contigo y te va a decir no lo hagas no te inscribas no te entrenes no, eso es otro cuento tú no sirves para eso tú no sirves para nada dile Satanás no seas mentiroso eso no dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes la palabra de Dios dice en primera de Pedro Dios que somos linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por él para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las viviendas muchas gracias que él es toda la gloria todo el amor toda la boca toda la magnificencia toda la solidaridad el único que me trajo aquí a partir de la vida a partir de la vida otro roya pastor roya gracias a partir de la vida pues vamos a empezar con el tiempo vamos a empezar con el tiempo aunque no sé aquí es una cosa un poco diferente de otros países aquí empiezan conferencias a las 8 y media a las 8 y media de la noche pero vamos a avanzar aquí algo vamos a hacer una pequeña enseñanza aquí esta enseñanza usted la va a preparar para la liberación ok, porque vamos a hacer acá liberación masiva ok, estamos de acuerdo en eso ¿todos querés ser libre o no?